Buenos días estudiantes del Politécnico Internacional, mi nombre es Germán Barbosa, soy el profesor a cargo de las Selectivas de Artes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de reutilización, vendría a ser el segundo, para aquellos que no vieron el primero lo encuentran en el canal de YouTube del Politécnico Internacional. Así que bueno, hoy vamos a hacer un trabajo con revistas, con pintura, con cartón y con elementos que probablemente tienen en casa. Así que bueno, espero que les guste, recuerden que Politécnico Internacional es bienestar contigo. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, bueno voy a empezar con los materiales, vamos a necesitar cartón, el cartón normalito, de la típica caja de supermercado, vamos a necesitar un bisturí, vamos a necesitar tijeras, vamos a necesitar cinta, puede ser transparente o de enmascarar, a mi me gusta más esta. Este pedacito de cartón lo voy a utilizar para mezclar las pinturas, entonces pues igual, este es opcional. Pintura azul, aquí lo tengo. Pintura azul. Acá tengo este color que es agua marina, esta es azul con blanco y un poquitín de amarillo para prepararla. Igual ya se consigue hecha, si no pues con la sola pintura azul funciona bien el trabajo que vamos a hacer. Vamos a usar pintura blanca y negra, aclaro que toda esta pintura que vamos a utilizar es en agua. La pintura base de aceite no me gusta mucho para estos trabajos porque pues para iluirlas se necesita tiner, para los pinceles también, entonces es un complique. Una revista. Vamos a usar pinceles. Este es de cerdas, más rústico y estos son de pelito sintético, que también se consiguen baratos y bueno, funcionan muy bien. Para lo que vamos a hacer, silicona en barra con la respectiva pistola. Agua para diluir un poco la pintura cuando la vayamos a utilizar. Vamos a utilizar, vamos a usar dos palillos. Y no más. Esos son los materiales. Son muy fáciles de conseguir, la mayoría ya están en casa. Y el trabajo que vamos a lograr se van a dar cuenta de lo interesante y de lo chévere que va a quedar. Bueno, seguimos, entonces. Esta va a ser mi base sobre la que voy a trabajar. Pero la primera parte consiste en hacer uso de la revista. Ojalá sean revistas coloridas. Eviten, eviten usar hojas que tengan color negro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer luego, encima de lo que vamos a hacer con las revistas, va a ser con pintura negra y negro sobre negro no se va a ver. Entonces tratemos de utilizar hojas, bien sea de texto, es decir, de estas, que si bien el texto negro es muy pequeño y ya es diferente un texto negro a una hoja, bueno, no sé si tengo hojas negras, a una hoja negra sobre la que no se va a ver nada. Así, este tono ya es mucho más fuerte. Entonces vamos a tener en cuenta eso. El primer paso es empezar a tomar las hojas y las vamos a arrancar. ¿Sí? Yo personalmente las arranco con un bisturí. Aclaro, si es menor de edad la persona que quiere hacer el ejercicio necesita de una persona grande, de una mayor de edad que le pueda ayudar, sobre todo en el uso del bisturí. Y si no es así, entonces es mejor no usar bisturí y hacer todo con tijeras. Se demora un poco más, pero es más seguro. Entonces, vamos a cortar la hoja. Y la vamos a doblar varias veces por la mitad. Pero en cada doblez vamos a cortar. Entonces tenemos acá. Cortamos. Si vamos a trabajar con las tijeras, entonces... Lo mismo, pues... Vuelvo y doblo por la mitad. Y al desdoblar ya me queda la marca ahí. Y listo. Y una última vez por la mitad. Listo. Ya tenemos ocho pedacitos de la hoja. El paso a seguir. Tomamos la cinta. Me gusta más la de papel porque es más fácil rasgarla con los mismos dedos. No necesito tijeras para cortarla. Necesito muchos pedazos de este tamaño. Entonces, los tengo por acá a la mano. Ya me los voy a pegar acá. Si, son pequeños. No importa que uno quede un poco más grande que el otro. Y los tengo ahí porque el paso a seguir es con dos palillos. Lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de cinta, unimos los palillos, ¿sí? Y vamos a unirlos con la cinta en la parte inferior. Bien apretados. Y esta va a ser mi herramienta de trabajo. Vamos a coger cada pedacito y lo vamos a enrollar de manera horizontal. Bueno, aclaro, aquí tengo ocho pedazos, pero vamos a utilizar muchos más. Ya les voy a decir por qué. Entonces, voy a buscar, bueno, cualquier papel me sirve. No sé, bueno, vamos a usar este. Y lo vamos a enrollar de manera horizontal. Esta parte está un poco oscura. No me gusta porque puede, lo que les digo, no me conviene. Entonces voy a usar, voy a dejar esta parte afuera. Es decir, giro la hoja porque la voy a enrollar. Y al enrollarla me queda este pedazo. Pero necesito enrollarla más pequeño. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, doblo un poco, no importa. O sea, no es una medida exacta el doblez. Y al doblarla vuelvo y como que hago una cunita acá. Entonces, otra vez. Doblo. Hago la cunita acá con los dedos. Y meto los palillos. Perdón, enfoco acá. Meto los palillos, ¿sí? Uno entra y el otro no. Y al yo enrollar. Enrollo es de afuera. Enrollo. Y así. Al otro lado hago lo mismo. ¿Sí? Y para que me queden pequeños. Ahí ya está. Perfecto. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es, los pedacitos de cinta me sirven para. Cubrir acá. Ya tengo mi primer rollito. Voy a hacer el mismo procedimiento. Bueno, en esta me demoré porque, bueno, estaba haciendo la explicación. Entonces, vuelvo otra vez. Doblo. Hago cunita. Meto un palillo, el otro no. Enrollo. Para asegurarme que quede bien. En el otro lado hago lo mismo. Ya es mucho menos, pero tengo el rollito. Pedacito de cinta. Para que no se deshaga el trabajo. Y ahí está. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Igual. Entonces voy a dejar este pedazo blanco. Que me gusta más. Afuera. Entonces, doblo. Hago cunita. Bueno, aunque otras personas se enrollan de manera diferente. A mí me parece que esta es la más efectiva y más rápida. ¿Sí? Y pues quedan más simétricos. Quedan del mismo grosor. Los tubitos. Y eso es importante para que el resultado final pues quede bien. Así me quedan bien delgaditos. Y. Otra vez. Pongo cinta y ya tengo. Ya he hecho tres. Y así sucesivamente. Una vez tengamos muchos. Podría decir que más de 100. De esos rollitos. Queda aclarar que cada hoja salen 8. Pues no es que se vayan muchas hojas tampoco. Pero sí. Si hay que trabajar. Pero vale la pena el trabajo. Para el resultado que vamos a obtener. Vamos a usar el cartón de manera vertical. Y voy a ubicar los tubitos. Sobre ese cartón. Yo ya tengo unos. Tengo los tubitos hechos. Porque bueno pues. No creo que quieran estar toda la clase viendo como hago yo. Todos estos tubos. Me demoré más o menos una hora y 40 minutos haciéndolos. Igual bueno. No es que el tiempo sobre. Pero bueno. Estamos en casa. Tenemos un poco más de disposición. Que la que se tiene habitualmente cuando uno está yendo a una oficina. O los niños están en el colegio. En fin. Así que no hay afán. Yo me tomé mi tiempo. Los hice viendo unos videos de música que me gusta. De unos conciertos. Así que pues. No es tiempo para nada perdido. Y voy a empezar a ubicarlos. En este cartón los voy a pegar. Porque ese va a ser mi fondo. Es decir. Vamos a hacer una especie de pintura. Pero esta vez con papeles. Yo los voy a ubicar. De tal manera que los colores se parezcan. Es decir. Yo voy a ubicar. Como tengo unos aquí moraditos. Entonces. Yo voy a ubicar los morados de otro lado. Si tengo amarillos de otro lado. Pues la idea es esa. Que. Que haya un poco de simetría en el color. Igual los puedo poner perfectamente desordenados. Y va a funcionar tan bien el ejercicio. Pero a mi personalmente. No se. Me gusta. Soy un poco psicorrígido con esas cosas. Así que. El proceso es el siguiente. Empezamos a. Poner silicona. Y a pegar los tubitos. De la mejor manera posible. Lo puedo hacer. Colocando la silicona en el cartón. O en los mismos tubos. Con cuidado de no quemarse. La idea es que no quede espacio. Ni arriba ni abajo. En lo posible. Ya después. Pues con las tijeras. O un bisturi. Podemos quitar lo que nos sobre. Así. Ponemos la silicona. Y. Vamos ubicando los papeles. Y así hasta terminar. Toda. Todo el cartón. Lo puedo hacer con colmón también. Pero se va a demorar mucho. Mucho más tiempo en secar. Entonces. La silicona es como más efectiva. Seca más rápido. Y el proceso. Pues es el mismo. Y así voy a seguir mi trabajo. Hasta tapar toda. La revista. Una vez termine esta hilera. Entonces. Voy a retomar con otra. ¿Sí? Y. Sigo mi trabajo. Y retomo la hilera. Para que. Toda quede cubierta. Bueno. Ya. Estoy casi terminando. Ya me falta esta parte de acá. Entonces. Nada. Eh. La manera más efectiva. Es. Lo que les digo. Poner la silicona. Buscas un tubo. Lo pones. Otra vez. Y así. Ese ha sido. Ese ha sido el proceso. Que he venido llevando. Desde que empecé. Realmente rinde mucho. Me parece que. A pesar de que son tantos. Tubos. Y hay que pegar. Uno por uno. No sé. Rinde. Creo que ya llevo. Más o menos. Media horas. Y mucho. Pegándolos. Y ya casi estoy terminando. Mi tablero sobre el que voy a pintar. Ya. Me quedan unos pocos. Y ya casi estoy terminando. Estoy terminando. Me quedan unos medias. ¡Gracias! 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 Y el último si le pongo buena silicona, porque una buena cantidad para que no se me vaya a despegar. ¡Listo! Ahí está todo mi fondo. Aquí obviamente me sobró, entonces yo ahorita con un bisturí o unas tijeras lo recorto para que quede lo más simétrico posible. Voy a esperar a que se me termine de secar un poco acá y ahí sigo. Entonces voy a empezar a recortar. Al ras del cartón. Y así hasta que termine. Bueno, está un poco duro, bueno además estas tijeras no es que estén muy nuevas, pero bueno. Sigo cortando hasta terminar, igual como puse buena cantidad de silicona, no corro el riesgo de que se me despegue. Me voy a empezar desde el otro lado. Bueno, pero no puedo ver acá. Y así hasta terminar. Bueno. Bueno, así queda entonces. Vemos que está simétrico. Sí. Con uno de los mejores acabas, pero finalmente esto no se va a ver. Ya tengo entonces el formato del cartón exacto. Y bueno, voy a empezar a pintar. Voy a empezar a hacer el proceso. Acá está el cartón que yo había dicho desde el principio. Entonces voy a sacar un poquito de pintura negra. Y voy a hacer la forma del árbol que va a ser el protagonista de este trabajo. Entonces, me gusta usar agua para adelgazarla un poco, un poco nomás. Y voy a empezar a hacer el trazo del árbol. Los árboles son, digamos que obviamente más gruesos en la parte inferior. Y voy haciendo la forma base. Y a medida que va subiendo se va adelgazando el trazo. Me gusta hacer pincel porque, bueno, si lo miro desde esta perspectiva, es plano. Y si lo miro desde esta perspectiva, pareciera puntudo. Entonces, si yo voy a hacer un trazo grueso, me basta con utilizarlo así. Si necesito un trazo delgado, lo utilizo del A. Y ahí me da el trazo que necesito, ¿sí? Si no se tiene buen pulso, pues se utiliza un pincel más delgado, como este. Pero bueno, mientras pueda voy a utilizar el grueso. Entonces, bueno, ya pase al pincel más pequeño. Para hacer los trazos finales del árbol. No. 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 y bueno así voy a explicar como estoy haciendo las ramas entonces el trazo obviamente desde donde nace a partir del tronco es grueso se va adelgazando se va adelgazando se va adelgazando hasta que llega a un final por ejemplo acá bueno yo voy puliendo aquí estas partes que se entrecortan por la misma forma de los rollos de papel y en los finales entonces siempre muy delgado muy delgado empiezo a hacer las ramas finales siempre muy delgadas donde termina y me voy engrosando un poco a poco hasta que llegó a la base del tronco entonces la base del tronco y voy adelgazando aquí por ejemplo voy a seguir haciendo más ramitas muy delgadas porque son alas y a la parte final siempre hay que tener en cuenta eso la parte final siempre deben ser muy delgadas voy engrosando a medio que voy acercándome al tronco aquí yo bueno voy a hacer otra forma por acá muy delgada por eso yo les recomendaba usar dejar la parte más clara de los papelitos hacia afuera para que a la hora de pegarlos y unir todo y ver como quedan unos juntos todos juntos entonces ahí ya me empieza a mostrar cuando pinte con negro que queda pues mucho más claro y se va a notar mucho más el árbol que esa es la idea si siempre tener en cuenta eso obviamente yo aquí propongo la idea de un árbol pero pueden poner otro tipo de objetos que les guste en algún momento se me ha ocurrido hacer alguna especie de ciudad unos edificios la torre Eiffel que es algo muy icónico y muy bonito pues puede funcionar muy bien pero bueno me gusta más por el lado de la naturaleza entonces aquí es prácticamente una pintura pero nuestro lienzo lo estamos haciendo con recortes y voy a hacer una última rama por acá muy gruesa porque ésta se une en la parte del tronco donde donde está bastante grueso y entonces las ramitas igual como todo al final muy delgadas muy delgadas y a la base del árbol y aquí bueno voy a pulir voy a engrosar un poquito más me parece que quedaría bien para eso voy a utilizar el pincel grande que define mejor y a la parte inferior y voy a engrosar lo aún más acá porque porque aquí voy a colocar como tierra como parte de la tierra de donde nace el árbol aquí por aquí unas pequeñas montañitas así como irregularidades del del de la tierra igualmente acá y siempre pues donde yo veo que hace falta pintura y puliendo y colocando ahora lo que sigue es pulir lo que les decía que poner pintura en los espacios donde inicialmente no alcanzó y así mismo el color negro va tomando fuerza y ahí voy dejándolo aún más más definido el color eso es lo importante que el color siempre quede definido así mismo y y y y Bueno, ahora con mi pintura azul voy a hacer las hojas, ya tengo el árbol terminado. Y vamos a hacer las hojas, igual saco mi pintura, aquí en mi paleta improvisada, lo bueno es que no tengo que lavarla, se tira y ya. Y con el pincel de cerdas, de manera, usando la parte plana, al igual que el otro pincel sintético, eso tiene esa misma característica. Voy a empezar a colocar hojas de esta manera, usando la parte plana, está un poquito cargado, muy cargado. Entonces, ahora voy a empezar a colocar las hojas sobre las ramas que ya he hecho, con mucho cuidado de no saturar tampoco. Siempre en manera horizontal y sectorizando por ramas. No voy a empezar a colocar por todo lado, sino sectorizando. Miráis esta rama, voy con esta. Voy con esta otra. ¿Por qué azul? No sé, se me ocurrió. Digamos como por salir un poco de lo monótono. Ya sabemos que normalmente son verdes o naranjas y estamos en, no sé, en un momento en que el árbol está haciendo como su proceso de cambio de hojas. Pero aquí, igual, pues ya tenemos en cuenta que nuestro lienzo tiene colores que nada que ver con la naturaleza, pero bueno. Hay partes más gruesas que otras, al igual que las ramas. Ahora, bueno, la vamos. Y voy a utilizar mi color aguamarina. Si no tienen, como les dije, se mezcla azul, amarillo y blanco. ¿Sí? Y así me da este color. ¿En qué cantidades? Digamos que por una cucharada de azul o una copada de una copa de azul, pondríamos dos de blanco y una de amarillo. Y así nos da este color. Listo. Voy a hacer lo mismo. Pero lo voy a ubicar sobre lo azul que ya tengo. Sí, entonces voy a poner en ciertos sectores sobre lo azul. Para darle otro toque más luminoso. ¡T Chao! ¡Ah! ¡No! y para finalizar y para finalizar voy a utilizar el blanco para agregar unos detalles de luz bueno voy a poner un poco de pintura blanca y ya voy a hacer los detalles finales voy a mezclarle un poco de agua aquí se me oscureció pues por el negro que tenía el pincel no importa igual estos son detalles de luces y sombras entonces simplemente le voy a colocar uno que otro detalle sobre sobre lo negro si algunos trazos que leen como algo de textura en algunos lados no tiene que quedar pues perfecto son simplemente detalles aquí suele la tierra pues en horizontal y ya con esto vamos casi que finalizando nuestro trabajo yo voy a ponerle un poquito de luces con el pincel plano sobre esta parte más oscura como para que brille más y listo a lo demás no le pongo porque el fondo está muy claro y se me va a perder entonces y ahí quedaríamos con nuestro trabajo de hoy esto se puede mandar a marcar se le pase un marco en cartón, en madera y lo podemos utilizar como algo decorativo entonces espero que les haya gustado el taller recuerden que el Politécnico Internacional también está para ustedes recuerden que el Politécnico Internacional es bienestar contigo quiero dar un agradecimiento a Bienestar Universitario por patrocinar y por promover el arte de esta manera así que bueno un saludo para todos y bueno muchas gracias por su atención ¡Gracias!